Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás y de ahí, y de ahí no volverás Si te pudiera enseñar la razón del dolor no sentirías temor Y eso no es lo mejor si lo pudiera expresar en palabras y más Sabrías ya que eso será un error Al despertar sin dirección de un suelo ideal ¿Qué harías tú? Abrir tus alas y volar Así eres tú Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Volviendo a viajarás, ve ahí, ve ahí, tener valor Si paras de sonar Nada jamás lograrías Me contra el viento y mar Y de ahí, y de ahí, no lograrás Y de ahí, y de ahí, no temerás Y de ahí, y de ahí, tú volarás Rápido Ahora voy Silvio, la chica esa hace todo lo que yo hago La chica esa, parece que, no sé, la caga un unicornio en la cabeza Pero ¿cómo que hace todo lo que haces vos? No entiendo Sí, me sigue y habla como yo Y me copia todo lo que yo quiero hacer cuando yo sea grande Y no se vale ¿Pero por qué te copia? Capaz que está, no sé, capaz que está enamorada de vos Capaz que sos su ídolo ¿Qué más querés, Memo? Mirá, esta también me copia Tiene el pelo blanco como yo, mirá Capaz que me copia también ¿O se tiró un vaso de leche en la cabeza? Dislike porque se copian Yo me teñí ¿Te copias la epagalipsis? Me tiñeron ¿Cómo es que te tiñeron? ¿De qué manera te tiñeron? No entiendo, explícate mejor Porque así no, así no De una manera muy sexy ¿Qué? ¿Cómo estás mal? ¿Cómo es eso de la tintura de la manera sexy? No entiendo Pues tú me teñiste ¿Yo? ¿Con qué te voy a teñir? ¿No te acuerdas? Memo, esta chica me da miedo Memo, me está dando miedo en serio ¿Pero cómo? ¿Desde cuándo teñís vos, Cilio? Si no sabés ser peluquero No sé, qué sé yo, está loca ¿Qué dice? Cilio teñe de muchas formas ¿Qué? No sé, no la das caso Me da miedo Miren, chicas Esta es mi humilde mansión Mansionina Bienvenidos Al Himalaya No, esta es mi crib Como pueden ver Es bastante sexy Las invito a pasar Mirá, mirá, venga, venga Para, para Miren, miren Acá tengo un regalo para vos, Carly Mirá 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 lo que tengo acá Mirá, te podés colgar de acá Oh, qué lindo Ah, ¿cómo vos, Cilio? ¿Qué te colgás? ¡Fama! Vamos Por favor, Cilio Tenemos que hacer esto rápido Tenemos que trabajar ¿Vivinamos juntos? ¿Vos? Eh, sí Es verdad, es verdad Eh, sí Vivimos juntas hace mucho tiempo Porque somos una pareja feliz y contenta Y dormimos juntos también Todavía más Pasen Ah, está, sí me gusta Bueno, chicas Se van a tener que sentar Sentándose Las hinchas Sentándoles Por favor Queremos que se sienten Eh, sí, siéntense cómodos Espero que el calorcito de las brasas Puedan sentir su vapor Sí, sí, sí Silio, vení un segundo Vení, te tengo que decir algo Por favor Ahí voy, ahí voy Chicas, esperen acá Por favor Eh, Cilio Esto me parece una Una forma desubicada de decirlo Pero tengo que decírtelo ¿Qué? ¿Qué? Mi libro Luna de Plutón Es un éxito En países como Argentina Chile School Days Mamaland Karmaland Lala Land Y Narnia Léelo Sé Que te va a encantar ¿Qué es esto? Ríete bien ¿Qué es esto, Memo? ¿Qué es esto? Silio No le prestes atención Guardatelo Después me pagas los 55 dólares Que me debéis Y ahora vamos a interrogar Estas cosas Mirad las dos con cara rara ¿Por qué tienen las dos Los mismos ojos? Soy yo No sé No sé No sé Eh, sí, sí, sí ¿Qué le dijimos? Acá se sienta La casa respeta La regla de la casa ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste a Rainbow Girl? La vamos a hacer corta Le vamos a hacer un par de preguntas Y van a responder Todo lo que decimos Sí Porque somos los putos amos Y no descansamos Y no descansamos Exactamente Argentinos Argentinas Uruguayos Uruguayas Y se sientan No, ya está Bueno Lo que queríamos preguntarles Era un par de preguntas preguntables ¿Ok? Están contestadas ¿Están de acuerdo? Sí Primera pregunta ¿Dónde se conocieron ustedes dos? ¿Y por qué entraron Al mismo tiempo al colegio? Es mucha casualidad, ¿no? Es mucha casualidad Casual Yo no la conozco Yo tampoco Ah, bueno Ahora Ahora Mi querido amigo Memo ¿Sabes que sí? Memo Mi querido Mi querido compañero ¿Qué? Mi querido compañero Memo Ahora me parece Algo muy raro esto Me parece algo muy extraño Estoy sospechando Porque ¿Cómo no se van a conocer Si se conocían? Yo no entiendo Estaba yendo cuenta al colegio ¿Por qué tienen los ojos iguales, eh? Muy sospechoso Nos encontramos en la entrada de la escuela Y hablamos ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde vienen? A ver ¿Ah? ¿Qué se van a inventar? Somos estudiantes de intercambio ¿De intercambio de qué? ¿Qué son? ¿De quién intercambiaron? Sí ¡Y se murieron todo! ¿Cómo que murieron? ¿De qué hablan? De nada Eh Que Nada Yo vengo de África Sammy O sea O sea Sos una negra Candombera cualquiera Silio Más respeto por favor A los de mi raza Bueno Eh No sé Yo creo que Silio No nos podemos sacar mucha información Porque Sí, sí, sí Eh Bueno Tenemos sueño Y nos tenemos que ir a dormir Sí El pijama aparte ya terminó Chicas Lo lamento de informar Sí Pero ya terminó Espero que les haya gustado Eh Mi querido Amigo Memo La va a acompañar Hacia la puerta Mi mayor demo Por favor No, no, no Ok ¿Qué me estás tocando? ¿Qué me estás haciendo? ¡Carla! Memo, Memo ¿Qué te gusta? ¡Memo! Silio Sácamela, sácamela Una piranía Sácamela, gaviota Vení Pase Chao chicos Chao, espero que les haya gustado Suscribanse a mi canal Chao Bueno, Silio No pudimos sacar mucha información Pero yo creo que son sospechosas Porque no pueden tener el mismo color de ojos Y no pueden haber venido al mismo tiempo Todo es mucha casualidad Y justo yo cuando vine de Narnia No, todo esto no puede ser así Yo me Vamos a dormir Yo también creo que son muy pechosos ¡Mirta! Aquí mirá Mierda Vamos a dormir Vamos a dormir que ya es tarde Y la luna de Plutón está saliendo Por el lado noroeste de la ciudad Adiós Memo Otro día más En este hermoso pueblo ¿Todo bien Silio? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Y anoche me quedé Voy a agarrar un poco de plata Anoche me quedé Leyendo tu libro hasta tarde Tu libro luna de Mercurio ¿Lo terminaste? Me debes 55 dólares todavía Hace 3 meses que te lo leí ese libro Me voy Después te lo pago Pará Silio ¿Qué? Silio Hoy no es el día Para el que estuviste contando Tanto tiempo Tuviste Memo Hoy es el día Hoy es el día Pero no sé Nunca me dijiste para qué Pero hoy es el día Hoy es el día ¡Mirta hoy es el día! No sé de qué Hoy es el día Hoy es el día Mirala 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 Mirta La veo Perfecto Y yo que me alegro Porque mirá No ves que le creció la ceja ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta de la ceja? Pero siempre le crece más Silio Encima ahora tiene como bigote Al costado Barba No sé qué tiene Sí Es como que le salió un pelito acá ¿Qué asco Memo? Esto ya es desagradable Esto ya no parece una mujer Parece huequicosa ¿Qué es esto? Silio yo creo que hace como 50 años Que no se baña la pobre Mirta Pero por eso le dejo esto Para que se bañe acá O se lave la mano acá Pero no quiere Ni eso quiere A ver si la puedo meter Salí Mirta ¡Mirta! Se me monta boludo Se me monta encima No se quiere bajar Es como una garrapata Se quiere montar ¿Me quiere montar? ¡Arresilio! Bueno, escuchame Hoy es el día El día Hoy es el día El día Hoy es el día No Bueno, vení 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 Porque vamos Tenemos que hacer Tenemos que hacer algo Primero que nada Vamos a tener que ir a buscar A nuestros amigos Vamos a ir a buscar a Tom Pero si vos no tenés amigos ¡Ah! A los chicos Vamos La puta que te parió ¡Ay mierda! Me senté Vení Vamos a buscar a Tom Y a Decker Vení Creo que estaban en la casa de Decker Según le dije yo Que se vayan O sea, no sé si se habrán ido Pero bueno Vení Vamos Pero para qué lo Explícame Silio Porque no estoy entendiendo Absolutamente un carajo De lo que querés hacer Me decís hace 50 meses Que va a llegar el día Y ahora me decís Que llegó el día Pero no sé qué día Ahora te explico Ahora te explico ¿Y cuál era la casa? Esta era la casa ¿Cuál era? Esta, esta, esta Vení que así Lo tocamos acá Decker Decker Deca Decker Silio ¿Ellos hacen lo mismo Que hacemos nosotros? No Sí, 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 exacto ¿Qué llena de mierda? Acá están La puta madre A la cama de Decker A la cama de Decker ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta lo que te doy? Mucho ¿Te viste? ¿Qué? Qué asco ¿Qué hacen hablando de estas? ¿Qué le da? Silio Escoví galletas No sé, son unos galletas Escoví galletas Vengan, tenemos que ir a casa ¿Por qué estamos todos agachados? Vengan, vengan, vengan A ver si podemos ir por el patio de Decker Decker Decker, no podemos salir por tu patio No tenés nada No tenés escalera No tenés una mierda Sí, tiene esto, mirá Tiene plantas y se pueden romper No, mierda Yo estaba rompiendo No Ah, perdón Vení, ahora se me va a meter siempre en mi patio por tu culpa, pelotudo Debería romperme otro lado Trampolín gratis, güey Un trampolín Pero mierda, yo te dije No sé de qué No sé de qué Dale, ner, saltá Dale, ner Tengo vértigo Saltá, mierda What the fuck What the fuck Bueno, escúchame Vengan, vengan, vengan Que tenemos que hablar Tenemos que hablar de algo muy serio Muy serio, seriable Vengan, vengan, vengan Esto, esto Pah Dios mío Dios mío Te van a flipar, chavales En colores cuánticos Van a flipar Con esto Que se mueren Memo, metete ahí adentro Y donde dice Donde dice libro Tráeme el libro ese No el Luna de Plutón Sino otro libro Tráemelo que lo vas a leer Tráemelo No, lee, lee, lee Yo compré ese libro Mira, mira, mira Me la pasé todas las vacaciones Leyéndolo Mira, mira, aquí lo tengo Es bueno, güey Es bueno, en serio Yo ya lo leí Hola Tú vas a apretárselo, Tom Bueno Memo, Memo Quiero que Silvio, ¿qué es esto? Léemelo Quiero que lo leas Libro Quiero que lo leas Pero Silvio Yo no sé leer A ver, bueno, voy a tratar Si escribiste un libro No lo sabe leer, pelotudo El 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 viento sopla fuerte Y con él también podemos escuchar el grito De una persona paciente Ok, ok, ok Ahora Escuchen esto, chicos Resulta que En lo más alto Se pueden escuchar sus gritos claramente Bueno ¿Ya lo leíste entero? Sí Bueno Le habla a Domemo Y le desea Buenas noches Pero es de día, pendejo Sí, de día Escúcheme Presten atención, chicos Resulta que Yo agarré Y le saqué Una copia a Mati De lo que era su manuscrito Y lo traduje Estuve tres meses Sacando todas las Pautas Del libro Luna de Plutón Gracias al libro Luna de Plutón Pude traducir Ese manuscrito Soy el puto amo O sea, sí, sí, sí El libro Luna de Plutón Tenía muchas cosas Que eran claves Para descifrar El próximo orbe Y lo que vamos a hacer ahora Estamos haciendo promoción a Dross ¿De hecho? Sí Bueno Es que Dross es amigo mío De la infancia Bueno, entonces ahora Lo que vamos a hacer Es ir a buscar El próximo orbe Que por lo que acaba de decir Es el orbe del viento Chicos Y yo creo que ya tengo Una idea leve De dónde puede llegar a estar ¿Ustedes qué piensan? En Marte En Júpiter En el coño de tu madre No sé No, mire Léemelo de vuelta Léelo de vuelta Léelo de vuelta Yo no le entendí nada A ver, léelo, léelo Madre mía, chaval Me vas a hacer leer Dice Para que no lo tengo la mano El viento sopla fuerte Y con él también podemos escuchar El grito de una persona paciente En lo más alto Se pueden escuchar Sus gritos claramente Pero aquí es una orgía masiva Arriba de un Bien Eso debe ser Sí, sí Cuando me voy a Tom Todos los días grita Bueno, bueno Tom siempre grita ¿Cómo grita Tom? ¿Cómo? Eso parece una tortuga Pariente Otra vez, otra vez, otra vez Un tucán Bueno, escúcheme Lo único que se me ocurre Es que tiene que ser En lo alto de alguna plataforma Y como siempre Tenemos todo Algo grande Sí, algo grande ¡Grueso! ¡Mi pene! Tú ni tienes pene Pendejo Sos una mojarrita ¿Cuándo tienes pene, Tom? No olvides, boludece La mojarrita no tiene pene Ya te lo dijimos No te pongas triste, Tom Pero no Basta de hablar de pene Porque Tom se pone triste Y no se dan cuenta Hay que ponernos serios Y hablar de ese tema Bueno, bien Yo creo, chicos Que Puede llegar a estar No sé Arriba Arriba de ¿Cómo se llama esto? Arriba de la Sale De la terraza Del colegio Es muy seguro ¡No, es cierto! Es el lugar más alto Sí ¡Lul! ¿Pero cómo hiciste para descifrar Todo eso con esas simples palabras? Yo me hice imaginado Una orgía En el medio del teatro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cochinos! ¡Basta! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, basta Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Hace tarde ¡Mierda! Basta ¡Momentos volutres! Ahí está Cerra la puerta Así me gusta Bueno, escúcheme ¿Vemos como que falta chaco? Chicos, esto es muy importante En serio Porque Es que no Yagi estaba de vacaciones No es que estamos todos De vacaciones Porque no estamos yendo Al colegio Yagi se volvió a ver A la familia Y colorado Bueno Tenemos que encontrar Todos los orbes Chicos Para descifrar el misterio Y que Mati vuelva a hablarme O sea Porque Mati Está sin hablarme Y no sé Me pongo triste Porque no sé No sé Pero serio ¿Qué es? ¿Hace tres meses Que volví Y no me explicás Que es un orbe Y que estamos haciendo Yo te sigo Para todas partes Venga Venga Que le voy a explicar A Memo Le voy a explicar Memo Hay muchas cosas ¿A poco no sabe nada? ¿No le has contado nada En los tres meses, idiota? No, moriré Memo, hay muchas cosas Que moriré de contarte Y una de las cosas Muchas Una de las cosas Es que Bueno, además de que Tom Es homosexual Es que Los orbes O sea Encontramos Una pista Cuando fuimos con Mati A la casa de Scassi Sobre los orbes Los orbes Resulta que son ¿Cómo te puedo explicar? Es como la No sé Como El alma Por así decirlo Viva De una persona Entonces Es como Estamos buscando Todos los orbes Por ahora Los orbes Representan elementos Mati Tiene Bueno, no es un elemento Pero es como Algo así Mati tiene De la oscuridad Decker ¿Eso es malo? No sé Sí, creo que sí Porque es de la oscuridad Sí, nos hizo daño Decker tiene el del agua Que lo tenemos en casa El de la oscuridad Mati se lo robó No sé cuándo Ni cómo Entró a casa Y desapareció Bueno, esperá Mierda Ahora vamos a buscar El del viento Capaz que te pertenece a vos No sabemos Y Bueno, resulta Es como que Cada orbe Es como que Le pertenece a una persona Pero de esa persona Solamente la puede tocar Los demás no la pueden tocar Vamos yendo al colegio Porque vamos a llegar tarde Los demás No la pueden tocar Y se la va a llover Me cago en En el coño de tu madre Y Esto es una señal, Silio Esto es una señal Bueno De que De que está lloviendo Hasta el momento Solamente Mati A lo mejor Mati vuelve Y está en el colegio Mierda, pones el puto Vamos Bueno Y hasta el momento Hasta el momento Un drogadicto ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Y ese drogadicto? No le hablen No le hablen No le hablen No le hablen Que se va a enojar Y nos va a empezar A tirar porros por la cabeza ¿Se acuerda que yo Se acuerda que yo Vendía flores? Este me parece Que vendía Este tipo de flores Si quieren Estivo Estivo ¿Qué es? Estás tan Falopeado Que no se da ni vuelta Como yo ¡Me miró! ¡Me miró! Oye tú Oye chico Véndeme un poquito Estás calo carnal ¿Qué hace? Bájalo ¡Epa! Pasamos unas flores Meo Tienes la mano What the fuck ¿Qué es eso? ¿Pero es que le gusta el reggaetón? ¿Te gusta el reggaetón? Dale Dile Bailando mami No pare Nanananananananana Nananananana Madera lengua Chau compañero Que tengas un lindo día Bueno Basta Basta Tenemos que entrar al colegio Pero Escucheme chicos Escucheme Penga Penga Mierda Bueno Vamos rápido Antes de mojarlo No Nos tiene que Encontrarnos Nadie En el colegio Nadie Nadie Así que Vamos rápido Pero en esas ocasiones No está nadie Nidio Sí Bueno Pero Están los Corserje Y todo eso Vengüe Pero que se quedan a estudiar igual Los conserjes Los conserjes Tenemos que ir Para mí O sea Bueno, no sabemos a quién le va a pertenecer este orbe Pero tenemos que encontrarlos todos Lo único que sabemos Que hasta el momento hay dos Que uno lo tiene Mati Que es el de la oscuridad Y el otro es el del agua Que lo tiene Decker Que en realidad es el ofanero Tengo en mi casa Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hace mucho que... ¿Qué? ¿Fuera? ¿Lol? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Ya sé que estoy buscando a dos de ustedes Pero a dos de ustedes Bueno ¿En qué te pertenece? ¿Qué coso ya te pertenece, idiota? A vos no te pertenece nada ¿Me escuchaste? Nada te pertenece Ah, no Tú no sabes con quién te estás metiendo, Jilin Tú no sabes con quién te estás metiendo ¿Con quién? ¡No! ¡Tira el agua! ¡Tira el agua! ¡Le pegó a Tom! ¡Le pegó a Tom! ¡Le pegó a Tom! Tom, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, hijo de puta? ¡Se fue! Tom, ¿estás bien? Tom ¡Se está desmayando! Tom, Tom ¿Cuánto tomes? ¡Me pegó en la pierna! ¡Vendalo algo! ¡Vendalo! ¡Hace de algo! ¡No, no, no! ¡Hay que pedir ayuda! ¡Esperen, esperen! Voy a buscar ¡Una curita! ¡Una curita! ¡Una curita! ¡Lol! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Shit! ¡Nico! ¿Qué es eso? ¡Tom! Tom, Tom, agárralo! ¡Tom! ¡Ah! ¡Qué! ¡Lo puedo agarrar! ¡Qué! 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 ¡Tom! ¡Lo puedo agarrar como mi poña! ¡Tom! ¡Lo puedo agarrar! ¡Pero me duele el pie! ¡Vamos allá al hospital! ¡Vamos allá al hospital! ¡Ahí quiere agrupa! ¡Ahí quiere agrupa! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ahora pasó! ¡Se nos muere! ¡Se nos muere! ¡Se nos muere la morcilla azul! ¡Bajen! ¡Bajen! Bueno chicos, bien, 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 perfecto. Encontramos el orbe del viento y por lo visto le pertenece al down de Tom. ¡Cilio, creo que se desmayó el nerd! ¡No se no habla! ¡No se si no está hablando! ¡No está hablando! ¡Nerd! ¡Ago al hospital! ¡Vamos! ¡Corre Memo! ¡Corre Memo! ¡Cilio, hay hospital y en esta ciudad no sabía! ¡Sí! ¿Cuántos oficiales ves? ¡Nerd! ¡Segui derecho!